muy buenas tardes con todos y todas estudiantes profesionales de la educación de la pedagogía psicología quienes nos están visualizando en este momento a través de la plataforma de facebook light de los cursos especializados en pedagogía y psicología de equipo jurídico y la alianza con la asociación organización internacional engie y spd en esta oportunidad estamos aperturando el curso número 7 en la lista ya estamos hemos aperturado seis cursos en esta semana y tenemos el honor de contar con dos muy excelentes profesionales del país vecino del ecuador tenemos a la licenciada en educación musical andrea medina quienes es especialista en educación musical vamos ya a proceder ya en este momento a leer su hoja de vida asimismo tenemos a la licenciada en psicología cintia valdivieso quien tiene esa especialidad en educación infantil educación parvularia y el tema de hoy ustedes se preguntarán cuál es el tema de hoy dentro del marco del curso de estrategias tecnológicas y artísticas aplicadas a la educación tenemos en la primera jornada con las licenciadas antes nombradas la temática que van a tratar es la música en educación inicial desarrollo de las capacidades musicales del niño de cero a seis años un tema imperdible interesante que usted no puede perderse que usted debe escuchar para poder aplicar dentro de las de las asignaciones dentro de las aulas virtuales que ahora se manejan en educación de estoy seguro de casi todos los países sin más preámbulo voy a proceder a leer la hoja de vida de la licenciada andrea estefanía medina pachas quien es natural de loja hermosa provincia del ecuador esta bueno tengo tengo el honor de conocer también está este país muy hermoso pero la doctora tiene la formación de licenciada en ciencias de la educación convención en educación musical así mismo tiene un bachillerato técnico especialidad en música también tiene formación en educación general básica también se desempeña en labores musicales y poles polifuncionales de la docencia también pertenece al coro polifónico municipal de loja ecuador o sea no solamente tiene el conocimiento doctrinario el conocimiento teórico sino que también tiene el conocimiento práctico y eso es muy importante dentro de la formación de un docente o de un pedagogo también ha sido pasante en educación musical y así mismo a hemos tenido ya la oportunidad de contar con ella en el curso internacional de educación y psicología que se desarrolló hace dos meses no sé si ustedes recordarán ella fue de la plana docente que tuvimos y que tuvimos el honor de escucharle en ese sentido bienvenida licenciada Andrea Estefanía Medina Paccha muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno tiene una formación y tiene una experiencia bastante amplia en cuanto a la educación musical por lo tanto sabemos que vamos a aprender mucho así mismo no se queda atrás tenemos a la licenciada en psicología Cintia María Valdivieso Luzuriaga quien también es natural de hermoso país del Ecuador la formación de la licenciada un momento por favor acá está tiene estudios de psicología infantil y educación parvularia asimismo tiene cursos realizados y especializaciones en el tema de ciencias psicológicas y educativas en evaluación y peritaje psicológico forense en casos de abuso sexual infantil también ha llevado capacitaciones y especializaciones de lo que es prácticas perdón evaluación auténtica y retroalimentación de aprendizajes también tiene ha practicado como docente dialógica a partir de la lectura crítica en las disciplinas hacia la formación de los ciudadanos de sostenibilidad ha participado en diferentes espacios como agentes de cambio en momentos de incertidumbre en esta pandemia hablando de la actualidad teniendo en cuenta este esta crisis mundial que se ha suscitado asimismo también ha llevado cursos y especializaciones en lo que es artes visuales e interculturalidad el juego y las matemáticas en la infancia ha participado en el proyecto Smart Study también se ha especializado en lo que es el desarrollo del lenguaje en los niños e investigación científica escolar tenemos una licenciada bastante experimentada con el conocimiento en cuanto a educación parvularia y psicología infantil entonces existe un complemento bastante interesante entre las ponentes del día de hoy sin más preámbulos vamos a invitar a ambas licenciadas quienes van a tener de manera conjunta y compartida la ponencia del día de hoy cuál es la ponencia recuerde la música en la educación inicial desarrollo de las capacidades musicales del niño de cero a seis años doctora doctoras Andrea Medina Pacha y Cintia Valdivieso Luzuriaga equipo jurídico les da la bienvenida Dios les bendiga en su ponencia que muchas gracias doctor por su gran presentación la verdad es un placer y un honor para nosotras hablo por ambas de estar aquí compartiendo de nuevo con ustedes brevemente me permitiré tomarme este espacio para compartir pantalla y comenzar con la disertación me avisa por favor si se está visualizando sí sí licenciada ya está sólo tiene que ampliarla nada más en eso estoy pero ya la anterior por favor bueno muy buenas tardes con todos para mí ha sido un gusto poder estar aquí y pues bueno para no perder más tiempo vamos a comenzar con la con la ponencia del día de hoy que es acerca de de la música en educación infantil pero antes vamos a hablar acerca de lo que es la rama de la psicología aplicada a la música este bueno este la psicología como bien sabemos es este la rama que estudia la la salud mental en este caso vamos a hablar sobre la psicología aplicada a la música en donde vamos a analizar este cómo es que la psicología va de la mano con la música en este caso tenemos que nos ayuda a desarrollar las bases fisiológicas de la percepción de la música es decir que el cuerpo tiene una respuesta ante el sonido cuando el cuerpo humano está en contacto o tiene o escucha la música la frecuencia del pulso se digamos se intensifica y esto se puede en el cerebro ocurren las conexiones neuro las conexiones neurológicas y es a través de eso que podemos que podemos que podemos digamos apreciar el sonido ya puede ser agradable o desagradable también tenemos lo que es la lateralización hemisférica se dice que se da tenemos bueno tenemos los dos hemisferios el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo a la música se le digamos se le atribuye al hemisferio derecho ya que es el hemisferio que que se encarga de la creatividad y de todas las cosas que tienen que ver con el arte también tenemos lo que es la representación y la codificación auditiva esta acerca de este aspecto el sonido entra por por el aparato auditivo llega al cerebro y el cerebro a su vez emite respuestas hacia ese sonido que está escuchando ya también tenemos que la psicología del desarrollo tiene es una rama amplia que desarrolla muchos temas pero dentro de ellos también desarrolla lo que es la música y el pensamiento la música y las relaciones psicosociales y la música con la creatividad todas estas van de la mano ya que a través de la ya que la música ha demostrado ser un un ente muy fundamental dentro de la vida del ser humano ya la siguiente por favor ya ahora vamos a hablar de lo que es la inteligencia musical la inteligencia es la forma en la que nosotros o bueno el ser humano percibe los sonidos los ritmos y los patrones con los que con los que son a través los que son digamos captados a través del oído ya este podemos decir que el niño cuando se encuentra en el vientre materno es capaz de poder ya digamos poder reconocer ciertos sonidos como son la voz de su mamá los latidos de su corazón las las pulsaciones y las digamos el flujo sanguíneo y entonces bueno podemos concluir que la inteligencia musical es aquella capacidad de entender y desarrollar las técnicas musicales en donde se aprende a través de la música se tararea se chiflan las melodías generalmente se las leen y se escribe la música ya entonces la música puede ser capaz de desarrollar en los seres en los seres humanos muchas potencialidades ya que nos permite digamos expresarnos todo lo que sentimos ya que a través de la música muchas personas expresan sus emociones sus sentimientos sus pensamientos hay ciertas actividades que a los niños en especial les gusta hacer cuando se dice que el niño tiene una inteligencia musical como todos sabemos existen varias inteligencias pero hay niños que o sea no todos los niños desarrollan todas las inteligencias y los niños que desarrollan esta inteligencia musical les encanta lo que es escuchar música asistir a fiestas cantar canciones y rimas trabajar con los números aprenden 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 a su vez a través de la música a desarrollar el lenguaje ya que a través de la música se potencializa este desarrollo del del habla la siguiente por favor ya ahora vamos a hablar de lo de hacer acerca del desarrollo evolutivo del niño bueno en esta en esta ocasión vamos a hablar de las etapas del desarrollo que propone Piaget en la primera etapa tenemos lo que es la etapa sensoriomotora o sensoriomotriz esta etapa va desde el momento en el que el niño nace hasta los dos años en esta etapa el niño presenta un comportamiento egocéntrico ya que para él solo existe él y se centra en él no existe nadie más a su alrededor también tenemos que tiene una interacción motora y sensoriar con los objetos ya que es en esta etapa en la que está en constante experimentación con todos los objetos que se le presentan a su alrededor Piaget dentro de esta etapa la dividió en seis subestadíos el primero es el de los reflejos que va desde los cero meses hasta el primer mes de edad aquí se en este estadio se caracteriza porque se practican los reflejos incorporados como por ejemplo el reflejo de succión también hace que que estos reflejos se vayan modificando con el pasar del tiempo y de la experiencia que el niño va adquiriendo el segundo subestadío tenemos las reacciones circulares primarias este estadio va desde los desde el primer mes hasta los cuatro meses dentro de este estadio el niño va utilizando su cuerpo para hacer actividades repetitivas como por ejemplo agarrar objetos seguir objetos con la mirada meterse los deditos a la boca o llevarse los objetos que tiene en sus manos hacia la boca también hay exploraciones visuales y táctiles que son un poco más sistemáticas sin embargo todavía no pueden distinguir entre sus cuerpos y los objetos o eventos que ocurren afuera el tercer subestadío son las reacciones circulares secundarias este estadio va desde los cuatro meses hasta los diez hasta los diez meses en este estadio se caracteriza porque ya el niño intenta que las cosas interesantes o las cosas que a él le atrajeron se vuelvan a repetir se vuelvan a dar como por ejemplo intentará que la el movible de la cuna se vuelva se vuelva a girar como ya lo vio antes también comienza a coordinar información proveniente de sus sentidos y desarrolla el concepto de objeto es decir que ya él ya puede digamos ya tiene digamos un concepto sobre un sobre tal o cual objeto en el siguiente subestadío que es la coordinación de los esquemas secundarios este estadio va desde los diez hasta los doce meses de edad en este estadio el infante va a combinar acciones con el objeto de obtener algo que quiere es decir si el niño quiere alcanzar algo que está alto va a buscar la manera de que de poderlas alcanzar de que se le haga o se le facilite el acceso a tal o cual cosa el quinto estadio son las reacciones circulares terciarias este va desde los doce meses hasta los dieciocho meses dentro de este estadio los niños ya comienzan a experimentar un poco más a fondo su su contexto ya que en esta edad los niños ya empiezan a caminar y ya se movilizan un poco con mayor facilidad dentro del espacio donde se encuentra entonces ya van encontrando nuevas formas de jugar nuevos objetos con los que con los que experimentar y el sexto y último estadio son las es el principio del pensamiento este comprende desde los dieciocho meses hasta los veinticuatro meses es decir hasta los dos años de edad aquí ya parece que las representaciones internas se han se han sensibilizado un poco más pueden pensar en el problema antes de resolverlo y los pensamientos empiezan a dominar sobre las acciones siguiente por favor ya la siguiente etapa que propone Piajet es la etapa preoperacional esta etapa comprende desde los dos años hasta los siete años de edad en esta etapa todavía se conserva un un egocentrismo por parte del niño aunque ya no tan agudizado como en la etapa anterior esta esta etapa Piajet la subdividió en dos en dos subestadillos el primero que es el preconceptual el cual comprende desde los dos hasta los cuatro años de edad en donde el niño todavía no es capaz de comprender los términos relativos como por ejemplo más grande o más pequeño o más fuerte o más débil la segunda el segundo subestadillo es el la parte intuitiva que comprende desde los cuatro hasta los siete años de edad y el niño ya puede utilizar términos un poco más complejos o términos relativos que le permitan que le permitan hacer comparaciones entre los entre los objetos que posee ya en esta etapa también los niños pueden representar la realidad mediante símbolos es decir que ya el niño empieza a a representar lo que ve mediante mediante cosas que le parecen significativas las son no 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 como otra de las partes fundamentales de nuestra exposición es hablar sobre de qué manera incluye la música dentro de esta etapa Partiendo en primera instancia de que la música es un elemento que está presente en la realidad cotidiana y social de todas las personas Como seres humanos desde nuestra historia mismo hemos sido parte de la música y la música parte de nosotros Los mismos ruidos de la naturaleza ya son en sí estructuras muy rudimentarias de música Bueno, hablando específicamente de la infancia en la estimulación musical Se dice que la riqueza, la variedad y la cantidad de experiencia musical de un niño Influye después en su desarrollo potencial y musicalidad Es algo que le acompañará siempre Bueno, sobre esto algunos beneficios que he condensado de acuerdo a algunos autores Son los que presento a continuación Le da seguridad en cuanto el niño puede desarrollarse en un ambiente ameno, tranquilo Lleno de amor y lazos afectivos El desarrollo integral tanto en los aspectos cognitivo, motriz, emocional, socio-afectivo En el campo de la salud, numerosos estudios se han realizado en torno a la música Ya evaluando los distintos beneficios que esta trae, bien sea como una terapia Y como un elemento que también se utiliza mucho como terapia para la educación Me refería a terapia de la salud para recuperarse de alguna enfermedad grave También ayuda muchísimo a la integración Sobre todo desde el conocimiento de uno mismo Parte desde ahí Entonces cuando una persona logra conocerse bien a uno mismo Es capaz de darse a conocer a los demás Las relaciones interpersonales se maximizan mucho más en la música Una conciencia auditiva Sí, bien es cierto, no todos los niños tienen aptitudes musicales Ni habilidades musicales Ni digamos van a ser músicos en el futuro No, pero siempre el acercarse a la música Les va a dar siempre una conciencia mucho más del medio sonoro En donde ellos se desenvuelven Y por ende les va a permitir Sobre todo en algún futuro Ser más felices y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida La actitud musical en cuanto a los niños Que se forman en escuelas O de manera académica en el conocimiento de la música Para la escritura, para la lectura, la armonía La polifonía, el ritmo Todos esos conceptos que ya son netamente musicales Y de estudios formales Y el más importante de todos El desarrollo social y efectivo La primera influencia musical que los niños tienen Es en el hogar En la casa, con los padres Cualquier adulto responsable que esté ahí con ellos Esa siempre va a ser la fuente Entonces mientras más interactúe el niño con la persona mayor a su cuidado Mucho más estos lazos se van a fortalecer Y se van a Van a seguir creciendo Ahora bien Hablemos de cada una de estas etapas Que me parece muy importante La primera etapa de estas que tenemos En cuanto al desarrollo musical del niño Que me parece bien claro Irlas especificando Porque es importante Mencionar cuáles son los conocimientos específicos Que se aborden cada una de estas Es antes del nacimiento Muchos hemos escuchado que Cuando una mujer está en etapa gestante Es importante los estímulos musicales Se le dice ponle Mozart al niño Ponle música clásica Ponle esta música Que la música le hace bien Bueno Para empezar Hablemos de el oído El medio Por el que nosotros captamos el sonido Y por ende la música Antes del nacimiento El oído Diversos autores coinciden En que a las 24 semanas Ya es capaz de percibir Algunos sonidos Sin embargo Otros dicen que Es a partir de los 6 meses Que el oído Es completamente Digamos Un poco más Más evolucionado No completamente funcional Pero sí más evolucionado Después Se puede decir que Más o menos Es a los 8 meses Y posterior Que el oído Está completamente formado Con las estructuras internas Del tímpano Con los huesecillos Completamente desarrollados Y el pabellón auricular Completamente formado Sin embargo El oído Va a ser un Un medio Y un instrumento Que se sigue formando Incluso después del nacimiento Ahora Sobre esto El oído No capta En sí la música Ni tampoco Los sonidos Como tal Existen demasiadas capas Que recubren Al feto Como tal Dentro del útero De la madre Entonces El sonido Choca Y es amortiguado No percibe El bebé El sonido Como tal Sino las vibraciones Que suceden Dentro de su medio Acuático Esta primera etapa De apreciación auditiva No se basa En sí En la asimilación Del sonido Como le decía Se trata De la asimilación De las vibraciones Que masajean El entorno Del embrión Partes Fundamentales Dentro de esta etapa Son el desarrollo Del oído Y la estimulación Prenatal Sobre la estimulación Prenatal Algunos de los Artefactos Más comunes Ha sido Los cinturones Musicales O los auriculares Que generalmente Se colocan Sobre El vientre materno También Una de las Herramientas Más innovadoras Que pude encontrar Es el baby pop Que es un altavoz Vaginal Para fetos Sobre estos Instrumentos Hay algo que tenemos Que tener muy en cuenta No tenemos Que sobreforzar La capacidad Del oído El oído De una persona Completamente Adulta Soporta Hasta 75 Decibeles Que es Prácticamente El ruido Ocasionado Por No sé La batidora O Lo más común Que puedo encontrar Por ejemplo En la casa Una batidora No sé También Y bueno Entonces El oído Del feto Más o menos Digamos Que Soporta Los ruidos Y los sonidos Entre Los 65 Decibeles E incluso Menos Lo que tenemos Que tener en cuenta Sobre estos Aunque estos Materiales Son muy innovadores Y muchos De ellos Cuentan Con digamos Un medidor De volumen Para que no Excedamos Estas vibraciones Son algo Que digamos Que marca Cierta diferencia Y al mismo Tiempo no Porque en el Desarrollo Del niño Él va perdiendo Digamos Esta conciencia De la aparente Estimulación A lo que Le hemos sometido También se recomienda Muchas veces Utilizar Piezas musicales Suaves Y armónicas Lo que decía Antes De la música Clásica Por ejemplo Uno de los Pioneros De esta clase De investigaciones Fue Alfredo Matis Él desarrolla De hecho Un método Que actualmente Es utilizado En la musicoterapia Para rehabilitar A pacientes Que han tenido Severas afecciones Psicológicas Así como Para tratar Los trastornos Del aprendizaje Conscientes De que El oído Es uno De los sentidos Mucho más Primitivos Obviando El tacto Que desarrolla El feto Pues Se dice Que es importante Que la música clásica Potencia Todas esas capacidades Y entonces Si sometes A un niño A música clásica Va a ser muy inteligente Va a ser obediente Va a ser el más Educado Va a ser el que Tenga las mejores Calificaciones Pero esto No es así Los estudios Que se basan En esto Fueron desarrollándose Luego así Tenemos otro De los grandes mitos De la estimulación Prenatal El llamado Efecto Mozart Sobre todo Refiriéndose A la música De este gran Compositor Si bien es cierto La música de Mozart Tiene esa Esa vitalidad Y esa chispa Es fácil De comprender Y es adecuada Para todo público Pero en sí No es algo Que a la larga Vaya a influir En la formación Del bebé En este caso Las partes Que como principal En la estimulación Musical Prenatal Es dos El feto Como ya lo Dejan los niños Pero siente las vibraciones Y más aún Y más aún Si hablamos De la conciencia Si es consciente De su madre Hablarle al bebé Cantarle Mientras todavía Está en el vientre materno Es algo que Sí lo va Estimular Sobre todo En el ámbito Socio-objetivo Puede sentir El ritmo También Siente los latidos Del corazón De la madre Y también Otros movimientos Internos del cuerpo Sobre todo De la madre Como si hablamos Del proceso De la Movimiento del quino Etcétera Yendo hacia El primer año De vida Más que una Apreciación musical Se trata De una Reacción Orgánica General Que se caracteriza Como una Respuesta rítmica Con efectos postuales Y motrices El niño Se mueve Hacia donde Hacia donde Escucha y percibe El sonido Y también Sonríe O reacciona De alguna manera Lo que caracteriza Esta etapa Es el placer Y el asombro El niño Distingue Entre los sonidos Agradables Y desagradables Dentro de esto También tenemos Algunas actividades Que se recomiendan Lo primero Es jugar Con canciones Y el movimiento Algunos dirán Uy no sé cantar Soy desagradable No tengamos miedo De eso Como padres Nosotros somos La primera fuente De estimulación Que tienen los niños Llamar su atención Como objetos sonoros Ahí tenemos En las fotografías Algunos Generalmente Algunos tienen Características musicales Y también están Enfocados Con diversas texturas Para que ellos puedan Agarrar Girar Apretar Empujar Lo que también Va a potenciar Sus capacidades motrices Tenemos Tenemos la estimulación Audiovisual Para las personas Que acostumbran A ponerles A los niños Algunos Audiolibros Cuentos Ver las canciones Y los dibujos Tenemos también Explorar Y familiarizarse Con el entorno Entonces Puede hacer Con pequeños paseos Sacamos al bebé A pasear Y le indicamos Los sonidos Que encontramos En la naturaleza Los animales Los ruidos De la calle Todo en el ámbito De no presentarle Nunca un ruido Lo suficientemente Contrastante Y duro Como para que Él se asuste Sienta temor También Otras modalidades De juegos Tenemos los juegos De esconder Un juego Que se me ocurre Por ejemplo Ahora que estamos En casa Podríamos usar Un objeto sonoro O un teléfono Lo ocultamos Debajo de pañuelitos Y lo tenemos sonando Y entonces Hacemos que el bebé Descubra Debajo De dónde Está También se puede Usar la voz Podemos llamarlo Modulando también Nuestra voz Para que Él sea capaz De discernir Dónde nos encontramos Nuestra posición Si estamos cerca Lejos Tenemos juegos De observación E imitación Generalmente Se usa marionetas Títeres También se utiliza Videos Para indicarle Ciertas situaciones Y tenemos La Empieza La primera Estimulación Vocal Ahora bien Hacia el segundo Año de vida El niño Es capaz De distinguir Entre la música Y el ruido Su expresión Y percepción Están muy Mediatizadas A lo lúdico En otras palabras Todas sus actividades Van basadas En el juego Y el movimiento Pues en esta etapa Tiene más o menos Una autonomía Ya no depende De sus padres Para el movimiento Entonces siempre Va a estar Buscando Moverse El actuar Porque esa es la chispa Que le da Su propia energía De la infancia En esta etapa La extensión De su voz Es relativamente Corresponde a una octava Lo que nosotros llamaríamos Ocho notas Es un registro Bastante amplio Pero se recomienda En los primeros años Utilizar canciones De intervalos cortos Usar solo dos notas Como por ejemplo Hola 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 Utilizamos dos notas Intervalos cortos Que ellos puedan replicar De esa forma No No forzamos Su voz A percibir Y Más bien A intentar replicar Ejercicios Mucho más complejos Hacia los tres años El niño Reconoce Explora contrastes claros En los niveles De intensidad Altura Timbre Y duración Que son las cualidades Del sonido Siente el placer Por el sonido En sí mismo Ya que tiene Una mayor precisión Y mejor coordinación El niño Es mucho capaz De Percibir Estos Como ya decía Las cualidades Del sonido Para una etapa Como esta Es imprescindible Por ejemplo Los juegos Donde Donde no sé Uno de los principales Podría ser La modulación De la voz Para describir La altura Y el sonido Podemos usar Tu nombre Por ejemplo Usamos David Con un tono De voz bajo Muy bajo Entonces David Es un tono Un poco más alto Eso discrimina Entre alto O bajo También podemos Hacer Utilizar Esas canciones Donde los movimientos Nos llevan Directamente Hacia abajo O hacia arriba También tenemos El timbre Y la duración Esto generalmente Lo podemos Trabajar Relacionándolo A juegos Rítmicos ¿En qué Consisten Los juegos Rítmicos? En apreciar El pulso Por ejemplo Si queremos Apreciar Sobre duraciones Largas Podemos Hacer un Movimiento De Eso es Un movimiento Largo Y movimientos Cortos Podemos Usar Las palmas Leves Intervalos Esto nos Ayuda A discriminar Lo que Sería La duración En el caso De la textura Nosotros Lo conocemos Como timbre Esta es La cualidad De que Cada objeto Produce Sonidos Distintos Por ejemplo No es lo mismo Que yo Module Ahorita A este papel O que Haga sonar Esto O que Golpee La mesa Cada sonido Es distinto Y entonces De esta forma Condicionamos Al niño A que vaya Apreciando Las cualidades Que tienen Cada uno De los objetos Del medio En el que Él se Desarrolla Y así Que él vaya Enriqueciendo Su bagaje No solo Musical Sino también Del entorno Hacia los Cuatro años El niño Tiene un mayor Control vocal En cuanto Al cambio Utiliza Su cuerpo Para expresar Sentimientos Emociones Y disfruta De la música Utiliza gestos Inventa Canciones Y juego Como parte Fundamental De estimular Al niño Es la creatividad Entonces Si buscamos Que el niño Sea creativo No podemos Decirle Ni entorpecer Cuando él Nos quiere Contar Algo Novedoso Que se le Ha ocurrido Decirle Si, si Está bien Yo sé Que estamos Ocupados Pero intentemos Que nuestros Niños Sepan Que nos Importa Y tomemos Mucha Atención Sin embargo En esta etapa Aunque es Bastante Su evolución En el canto Confunde Algo muy importante Del sonido Confunde La intensidad Con la velocidad O sea Uno le puede Decir al niño Canta esto Más rápido Más rápido Entonces El niño Va a cantar Los pollitos Dicen ¿Entiendes? Y si le decimos Canta esto Más fuerte El niño Va a cantar Los pollitos Dicen Y así Sucesivamente Lo que tenemos Que cuidar Es bastante Sobre esto Mostrarles Muchas canciones Que ellos Estén envueltos En un Ambiente musical Bastante amplio También tenemos Para la expresión Corporal La expresión Corporal Siempre se Enriquece Con el Con el Movimiento En sí Nosotros mismos Como padres Podemos Proponerles El ejemplo De No sé Hacer dinámicas Estar con ellos Incitarlos A moverse Incluso Podemos Utilizar El baile Porque El baile También Es muy Importante Dentro De esta etapa Hacia los Cinco Años El niño Comunica Interpreta Y crea Sonidos Mucho Más Expresivos De forma Personal Y Espontánea Dentro 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 De esta etapa El juego Y el movimiento Es algo Que está En su máximo Apogeo Al igual Que a los Seis Años A partir De esta edad Es capaz De fijar Temas Su concentración Es mucho Más aguda Y digamos Que esta es Una etapa Cinco Seis Años La etapa Ideal Para iniciar Una educación Musical Formal Ya Conscientes De que El niño Presta Mucho Más Atención A lo Que es Capaz De hacer Dentro De esto Como se Decía El juego Es la Habilidad Máxima Que El niño Quiere Desarrollar Y quiere Demostrar Entonces Todas Nuestras Actividades Musicales Van a Estar Enfocadas A eso Por ejemplo Ya que tiene Una mejor Coordinación Podemos Hacerle Que repita Pequeñas Secuencias Rítmicas A que me refiero Consecuencias Rítmicas Sonidos Que pueden ser Fácilmente Realizados Utilizando El cuerpo O instrumentos De percusión Menor Sean Tambores Maracas Los shakers O los huevitos Que nosotros Llamamos Metalófonos O cualquier Instrumento Musical Que tengan A mano Algún ejercicio Que visualizaba Utilizando El cuerpo Podría Ser Podría Ser Este Para Hagamos Lo Claro Las indicaciones Para los niños Siempre Tienen que ser Simples Sencillas Y concretas Buscamos Que no se aburra Y que sea algo Que sea fácil De replicar Entonces Vamos a hacer Una relación De Canto Y rítmico Entonces Vamos a usar Lo que nosotros Conocemos Como frases No No verbales Por ejemplo Por ejemplo Vamos a utilizar Tres sílabas BAM BIRI BIRIBIRI Y BIM A la primera De ellas BAM Vamos a voltear Nuestras piernas BAM La segunda La segunda Que sería BIRIBIRI Vamos a chasquear Nuestros dedos BIRIBIRI Y la última Vamos a aplaudir BIM Entonces Podemos hacer Una secuencia Bastante simple Por decir BAM BIRIBIRI BIM Tenemos una secuencia Y entonces la repetimos BAM BIRIBIRI BIM Y esto podemos Jugarlo con los niños Podemos hacer Lo que lo repito Ahora si queremos Ponerle una modalidad Un poco más distinta A este ejercicio Como lo decía Podemos sumarle El canto Para el canto Podemos crear Una Una inversión Un poco más compleja Por ejemplo Ahora empezaremos Desde BIM BAM BIRIBIRI BAM ¿Listo? Entonces le agregamos Música BIM BAM BIRIBIRI BAM Ya tenemos Una secuencia Un poco más compleja Si queremos Alargar Y completar La frase Bien podemos Repetir esta frase Las veces que sea Necesaria O podemos Inventarnos Alguna nueva Que sería Más o menos así BIM BAM BIRI BIRIBAM BIRIBAM BIM BIRIBAM BAM Con eso tenemos Otra mucho más larga Entonces aquí El reto va a ser Intentar replicarlo Sin equivocarse Como los niños No tienen todavía Digamos La capacidad De replicar Instantáneamente Todo A la perfección Tal y como lo ven Lo vamos a hacer lentito Cosa de que Ellos nos vayan siguiendo Nosotros podremos guiarles Y de hecho La convivencia Va a ser muy amena Y muy divertido Entre ambas partes Luego una vez Aprendida la secuencia Rítmica Le podemos poner Música A esto Utilizando la voz De igual forma Más o menos Como BIM BAM BIRIBIRIBAM BIRIBAM BIM BIRIBAM BAM Ahí tenemos Una canción Que sería Una improvisación Ideal para los niños En esta edad Por lo general Las actividades En cuanto a la estimulación Musical Están basadas En cuatro Modalidades Principales La primera Es el canto Cuando los niños Son pequeños Más o menos De unos No sé Hasta los Tres Cuatro años Lo que decía Los registros Son bastante limitados Entonces no podemos Forzarlos Debemos usar Canciones pequeñas Que tengan Intervalos cortos Los intervalos Son las distancias Existentes Entre una nota Y otra Si es que Conocemos Denotación musical Y tenemos Alguna partitura Cerca Por ejemplo Podemos usar No sé Acerrín Acerrán Una canción Bastante conocida Al menos En mi medio Que sería Acerrín Acerrán Los maderos De San Juan Hasta ahí Ya tenemos Una frase Y con que El niño Puede hacer Esto No importa Que esté Desafinado Lo que Lo que Buscamos Es que Él se divierta Con esto No formar Un cantante Con todas Las deleyes Desde el Congreso No Para nada Lo que Buscamos Es eso También Hay otras Modalidades De canciones De canciones Que podemos Utilizar En torno Al canto Para los Niños Incluso Más Pequeñitos La estimulación Lo que Sería Prenatal Y para Los bebés Las canciones De cuna Generalmente Lo recomiendo Bastante Que la madre Misma Intente Cantar O así No sea Cantar Simplemente Tararear Alguna canción Que te guste Puede O sea Puede ser No sé Una balada Una salsa No sé Con lo que Te sientas a gusto Como madre Mientras tú Te relajas Escuchando esa música Pues a tu bebé Lo influencias De la mejor manera La única recomendación En esto Es a un volumen Adecuado No algo Completamente elevado Más o menos Al volumen En el que Se conversan Normalmente Ese es un volumen Súper cómodo Para Para nuestro oído El siguiente Que tenemos Es la modalidad Del movimiento El movimiento La expresión corporal Siempre va a ser algo Que persiga El educador musical Sobre todo En esta etapa Buscamos Generalmente Crear Relaciones Donde Nosotros Seamos El modelo Y los niños Se reflejen En ello Ellos imiten Cada uno De los gestos Que hacemos Dentro de esto Se puede utilizar Canciones No sé Dramatizaciones De libros Cuentos Todo depende De la creatividad Del docente La verdad Tenemos también La modalidad De escuchar La discriminación Auditiva De canciones Podemos trabajar Los paisajes sonoros Poner Alguna canción Y entonces Pedirle al niño Que nos dibuje Algo en ese momento O Si queremos Un dibujo Mucho más consciente Podemos buscar Algo No sé Podemos Buscar Algo Algo relacionado Con un tema Mucho más formal No sé Buscamos Enseñarle Números Quizá Entonces Buscamos Alguna canción Que hable De los números Y le explicamos Cómo van los números Cómo se cuenta Y si el niño Ya tiene Alguna noción De estas cualidades El niño Va a poder Replicarlas Otras modalidades Del escuchar También se trabajan Por medio De pintura Hojas de papel Por ejemplo Escuchamos No sé Escuchamos Leves sonidos La duración Del sonido Sonidos cortitos Entonces Con pintura Témperas Acuarelas Los plasmamos Dentro En una hoja Papel Como siguiendo Las gotitas Le decimos Al niño Le contamos Una historia Vamos caminando Y de repente Empieza a llover Y caen las gotas De lluvia Estos sonidos El niño Los va a dibujar Esto Dibujar la música Es increíble La verdad Incluso podemos Inventarnos Otra clase De historias Que ellos Ellos mismos Podrían Podrían dibujar Involucrarlos En el paisaje Sonoro No sé Podemos indicarles El audio De algún bosque Y decirles ¿Qué animales Escuchas? No sé Un pájaro Un tigre Y entonces Eso también Lo relaciona Con el contenido Que él absorbe Del entorno Bueno Entre otras actividades Y finalmente Tenemos Tocar instrumentos Musicales La Digamos Que el primer Acercamiento musical Con los instrumentos Que tienen los niños Son generalmente Los instrumentos De percusión menor Ya los decía Los tambores Maracas Cualquiera Con los que puedan Agarrar y golpear Eso es lo primero Que les gusta Saben agarrar algo Entonces todo Lo quieren golpear Todo Y con eso Hacen sonido Entonces Aprender un poco Cómo utilizar Estos instrumentos Puede servir muchísimo Para desarrollar La lateralidad Podemos hacer Alguna marcha Podemos usar Canciones de ritmos Binarios Los ritmos binarios Un, dos Un, dos Que condicionen A la marcha Podemos jugar Al gusanito O hacer trenes Y que los niños Caminen detrás de nosotros Siguiendo los ritmos Siguiendo las marchas Esto utiliza Los instrumentos Incluso se da el caso De que podemos Ya con los niños Un poco más grandes Cuatro a seis años Podemos crear Nuestros propios instrumentos Utilizando material reciclable Ya sea Cajas de cartón Botellas Maíz Fideos Les podemos meter arroz Entonces con eso Podemos hacer Nuestra propia banda musical De casa Eso en cuanto a Las habilidades Que por lo general Se busca hacer Con los niños Para finalizar Simplemente ¿Qué? Tener conciencia De que Como adulto En esta etapa Sobre todo La estimulación Musical En la educación Inicial No busca Formar músico De manera formal No para nada Lo único que busca Es desarrollar Las capacidades Del niño No solo Las musicales Sino las cognitivas Sociales Y afectivas Para que él Pueda crecer seguro En su entorno No ser feliz Y sobre todo Relacionarse Con sus compañeros Ya en la escuela O estos conocimientos De alguna manera Retribuirán En el futuro Se revelará Como cualquier habilidad Y bueno Alguna característica Que él necesite Entender que Si bien es cierto A veces No son A veces No son excusas Decir Yo no sé cantar Yo no sé Yo no soy músico Yo no tengo ritmo No tengo tiempo Algunas veces No No son excusas Es más bien Buscar un espacio Para convivir Con nuestros niños Sé que como padres A veces estamos Ocupados Y puede ser difícil Pero no Es completamente fácil Incluso en las actividades Completamente cotidianas Se puede hacer algo Por ejemplo Inmiscuirnos mucho más En las Inmiscuir mucho más La música En las actividades domésticas Por ejemplo Al tender la cama Podemos levantar Las almohadas Y bajarlas Modular la voz Ahora levantamos Y la bajamos Se trabaja un poco La modulación O podemos No sé Cantar alguna Alguna canción Mientras preparamos La mesa O podemos Utilizar los platos Y algún utensilio Para comer Para utilizar Para crear Pequeños ritmos Y hacer pequeñas Improvisaciones musicales Que la música También se encuentre En la cotidianidad No es un elemento Que es ajeno a nosotros Y sobre todo Si se trata Por nuestros niños Y potenciar Sus capacidades Pues podemos Hacer lo que sea Solo es cuestión De no tener bien Licenciada ¿Licenciada? ¿O no? Sí Ah, ok Es que no Listo Ha sido Una Una ponencia Bastante interesante Desde el aspecto Psicológico Y el aspecto Pedagógico Musical En cuanto En cuanto A la influencia Que tiene La música El sonido Las tonalidades En la educación Y la formación Y crecimiento Y desarrollo De los pequeños ¿No? De cero a seis años Que justamente Están desarrollando Y evolucionando El tema De muchos Aprendizajes Como ya lo decía La licenciada Cintia Valdivieso En cuanto A los estadios De Piayec ¿No? Las diferentes Formas De aprender De nosotros Los seres humanos Y como también Lo venía diciendo La licenciada Andrea Medina Es la música El sonido Una forma De estimulación Al aprendizaje Y eso es así ¿No? Nosotros los seres humanos Aprendemos Con el juego Aprendemos Con los sonidos Porque Eso está En nuestro En nuestra psicología Primitiva ¿No? Desde que Estábamos nosotros En sociedades primitivas Siempre hemos manejado Ese tema De la De la educación A través de sonidos Visualización Etcétera Etcétera Conexión Conexión Entonces Hay que tener en cuenta Mucho eso ¿No? Muchas veces Descuidamos Y decimos Bueno Si yo no quiero Que mi hijo O no quiero En el caso De los docentes No quiero Que mis pequeños Sean futuros artistas Que participen Por ejemplo En The Voice The Voice American O Idol America O En concursos De canto Pues No La idea No es esa La idea Es que ellos Estimulen Sus sentidos ¿No? Estimulen Estimulen El oído Estimulen Ese Ese tacto Por la música No para que sean Futuros cantantes No para que sean Futuros músicos Tal vez Si no De repente Por ahí sale uno Pero Si no Por un tema De desarrollo Y eso Lo han Evolucionado Y lo han Despuesto Muy bien Las licenciadas Cite Valdivieso Y Andrea Medina A quien Agradecemos Bastante De verdad Por la clase Magistral Que andaba El día de hoy En el marco Del curso En el marco Del curso Estrategias Tecnológicas Y Artísticas Aplicadas A la Educación Licenciadas Tenemos una Pregunta No sé La voy a Trasladar No sé Si están De acuerdo No se molestan ¿Verdad? No Tranquilo Adelante Listo La pregunta Aquí La han hecho En inbox Acá por Facebook Y la pregunta Es la siguiente ¿Qué opinan Ustedes Respecto A las Y lo ponen Entre paréntesis Supongo Que están Haciendo Un aspecto De ironía Pero dice ¿Qué opinan Ustedes De las músicas Modernas Para ser Aplicadas En la escuela En el aprendizaje Musical De los niños Desde su punto De vista Psicológico Y pedagógico Doctora Perdón Licenciada Cintia Valdivieso Del aspecto Psicológico ¿Qué opina Usted De las músicas Modernas? No lo han detallado Pero supongo Que se referirá Al tema Del reggaetón Al tema Del perreo De este tipo De músicas Modernas Que a veces Los adolescentes Les gusta Mucho ¿No? ¿Eso Debería Aplicarse Aplicable Psicológicamente En la educación De los menores? ¿Qué opina Usted? Bueno Respecto A eso Bueno Puedo decir Que desde Mi Punto De vista Bueno Yo no soy Muy partidaria De esas De ese tipo De Músicas Modernas Porque En muchas De ellas Hay mucha Digamos Mucha Denigración En especial A la mujer Entonces No estoy de acuerdo Con eso La verdad A mi parecer Yo me voy un poco Más a la parte Antigua A la parte clásica Y Con respecto A los niños Pues es Mejor Tratar Con canciones Que ellos Que ellos Entiendan Y conozcan Es verdad Hay algunas Canciones De hoy en día Que son Que tienen un ritmo Un poco pegajoso Y que eso puede hacer Que les guste A los niños ¿No? Pero Hoy en sí O sea Las letras Como que no son Muy apropiadas Para los niños Entonces En ese aspecto Sí un poco Tratar de Digamos De evitar Ese tipo De música Ya que Eso Digamos Puede Ocasionar Algún tipo De De problemas Más adelante Muchas gracias Licenciado Y es bien interesante Antes de pasar Con la respuesta De la Licenciada Andrea Medina Es bien interesante ¿No? Y es algo Que llama La reflexión Tener en cuenta No solamente El sonido Sino El contenido Textual De una canción Entonces Eso es muy importante Porque Si bien El sonido Estimula El oído Pues La letra También estimula El oído Pero Va mucho más Adentro Va mucho más allá Con el aspecto Intelectual Y la formación De la personalidad Y más aún Cuando son niños Que están de 0 a 6 años Recién formando Su futura Personalidad Licenciada Andrea Medina ¿Qué opina usted? Bueno Mi postura No es muy distinta A la de Cintia La verdad Es que Bueno Sabemos que la música Es un elemento De tráfico De influencias Sobre todo Si lo utilizan Los medios masivos De la comunicación Hablemos Específicamente De la industria La música De este género Y de este tipo Contiene Como se dice Bastantes situaciones De la vida cotidiana Lógicamente Que Si bien es cierto Suceden Y No podemos taparnos Los ojos Ante eso Si bien es cierto Suceden Pero no son situaciones Que un niño Por ejemplo Las va a comprender Y las va a asimilar Como tal Por ejemplo Hablamos de Canciones No sé Donde se violenta La mujer Donde se habla De las infidelidades El machismo Se potencian los vicios Eso no es algo Que el niño Necesita Conocer Ahora mismo Ni entiende Él cree que está bien Y entonces Él dice Ah está bien Y entonces cree Con esa mentalidad Porque creen Que entonces En el futuro Encontramos Tanta Tanta violencia En el mundo Es porque Estamos creando Inconscientemente Una cultura De Está bien Normalizar Esta clase De situaciones A mi parecer La música Adecual E idónea Que se debe utilizar Es la música infantil La música infantil Tiene bastantes modalidades No solo es música Para dormir Hay muchas canciones Que se pueden utilizar Para dormir Hay muchas canciones Infantiles Que se puede utilizar Para aprender Por ejemplo Aprendemos Matemática Historia Lengua y literatura Con algunas canciones Todos hemos cantado Alguna vez Una canción De El abecedario O de los números O hemos aprendido Las tablas De multiplicar Con alguna canción O hemos aprendido De Historia Por alguna canción Los himnos mismos Bueno Y así también Otra de las modalidades De las canciones infantiles Es también La modalidad lúdica Tienen ritmos Pegadizos Que incitan A bailar Si bien es cierto La música moderna Y actual Del mundo En general Nos incita A movernos Y a bailar No digo que no No digo que Les tapemos Los ojos A nuestros niños Y les tapemos Los oídos También Para que no vean Estos videos No vean Estas conductas Y tampoco escuchen Eso No Es una realidad Completamente Que está fuera De nuestro control Pero sí Como adultos Tengamos conciencia ¿Qué música Les estamos dando A nuestros niños? Alguna vez Ya lo hablaba En otras exposiciones Sobre esto ¿Cuál es la música Que nosotros consumimos? La música se hace Para las personas Que están dispuestas A consumir Y En un tema Tan delicado De la formación Del ser humano Sobre todo En la primera etapa De su formación Es imprescindible Formarlo en valores Recordemos que Estos valores En un transcurso Son muy pocos Los que se pueden cerrar Y el resto Se van perdiendo Eso sería Muchas gracias Por la respuesta De verdad Y cierto ¿No? No podemos Tapar una realidad Existente Una Una cuestión social Pero eso No quita El asunto Del profesionalismo En respecto A la formación De los pequeños ¿No? Eso no implica De que Porque esté de moda Tenemos que aplicarlo Si no Lo que se tiene que aplicar Es Tenemos que Evaluar La utilidad Y tenemos que Evaluar La sostenibilidad De esa música Para aplicarla En la educación De los menores ¿No? Que el Mejor dicho En otras palabras ¿Qué es lo que Les va a servir Y va a ser De utilidad Para ellos Para su formación? Y sí Pues yo me Yo me acuerdo De algunas canciones De mi De mi infancia Y sí También pues Cantaba Lo de los números Cantaba eso De la vaca Mú Cantaba la granja Bueno He vuelto un poco A mi niñez Pero en fin Muchas gracias Licenciada Andrea Medina Licenciada Cintia Valdivieso Muchas 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 gracias Por la exposición Del día de hoy Honestamente Ha sido Un gozo Poder escuchar Estos temas Que sirven Mucho Para la educación De los futuros ciudadanos Y bueno Están contribuyendo A la academia Profesional Y sobre todo A la academia pedagógica Dios les bendiga Que tengan buenas noches Y esperamos Tenerlas En una En una oportunidad Futuro Que pase todo esto De repente Pero De todas maneras Para encontrarnos En este tipo De espacios académicos Algunas últimas palabras Que quisieran decir Para poder Culminar esta transmisión No Creo que A ver Tener conciencia Sobre todo De que La música Es un elemento Muy versátil Y que está presente En toda la vida De las personas No porque creamos Que algo es Malo Y no adecuado No sirva Realmente Depende De la creatividad Del docente Del padre O del adulto Al frente del niño Estimularlo De una forma correcta Valiéndose De los medios Que tiene a su alcance No tengamos miedo De esto Porque Así se aprende ¿No? Y es parte De la creatividad Y de la innovación Y con esto También volvemos A ser niños De alguna forma Entonces Creo que es algo Muy importante Para fortalecer Los lazos Afectivos Licenciada Valdivieso Alguna Última cosa Que O algo Que agregar Bueno Este Un poco Acontando Lo que decía Andreita Este Bueno Este Sí Es verdad Este Nosotros Como padres Tenemos que Ya que la educación Empieza desde Logán Tenemos que Tratar de De utilizar Los medios Que se presentan Hacia nosotros De una manera De una manera Adecuada Para que Como ya dijo Andreita Podamos Crear En nuestros niños Valores Que le van a servir A futuro Para ser Una buena persona Y se forme Con una personalidad Bien puesta Y no Con Para que no existan Digamos Después Este Esto Lo que nosotros Llamamos Los Los problemas De las personalidades Y todo eso Muchas gracias Muchas gracias Cierto No La idea Es Desde pequeños Ya ir formando Ciudadanos Que se Que sepan Convivir Y sepan Vivir en sociedad No No los No antisociales Y no es malo De repente La antisocialidad Pero Que no hagan daño A las otras personas No Con sus Con sus conductas Bueno Muchas gracias A quienes Nos están viendo En Facebook Muchas gracias Por su atención Hemos tenido Unas magistrales Ponencias El día de hoy Pero no se olvide En dos minutos Iniciamos Con la clase De bases De la pedagogía De la ternura Así que estén Atentos Porque No descansamos Seguimos de largo Dios les bendiga Y seguimos Con la siguiente clase De pedagogía De la ternura Muchas gracias Dios les bendiga De la ternura